bienvenidos al vídeo gente esta vez otra vez vamos al PSA y estamos cerquísima súper cerca de ascender así que estoy re emocionado por jugar con dos partidos que nos quedan mira nos queda este no quiero pronunciarlo porque me va a salir la pronunciación como el orto pero bueno y después contra el Racing de Santander que creo que iban primeros si no me equivoco sí así que este equipo quiere ascender este equipo quiere ascender vamos con las camisetas suplentes me gustan eh vamos con las camisetas suplentes me gustan y lástima el arquero loco bueno y Miranda suspendió a Mako Barry Hanson, ay Hanson por hoy lo vamos a dejar en el banco sí bueno así estamos bien vamos con el partido vamos con el primer partido de los dos se inicia el juego esperemos ver aquí un magnífico partido quién tendrá más ganas de vencer aquí yo seguro eso escapate Castoro te quitó el balón una vez en tu puta vida escapate de alguien avanzó con el balón excelente esa pared ¡hácelo! jajajaja encima lo dejamos a Odrich de capitán todo mal en cara, en cara, en gancho, en gancho y arco jajajajaja amigo era el gol de la vida pobrecito el arquero ni la veía eh sacaron al negro se acuerdan que se comió un gol de ese el arquero negro mira, quiero que miren al arquero por favor, no podía levantar las manos alguien que se acerque, ¿no? bueno esta jugada por la banda izquierda puede ser peligrosa Castolo nah bien, bien todo, bien todo falta claro tiro libre vamos Modric confío jajajaja y lo paso una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque por la derecha ah, el Castolo no ha cazado a uno este muchacho loco no, un joel en corte Dodo ahí tiene que poner a prueba el portero puta madre, pégale para abajo final de la primera parte ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos final del primer tiempo malo el primer tiempo eh la verdad poco, poco que ver no lo había comentado pero estos son los datos del medio tiempo este cambio va ahora no se vamos a poner el rapidito chau Castolo vamos a poner así la posición así sí vamos a Burchett eh salvame como en el anterior partido contra los colorinches el segundo tiempo se le ocurrirá algo pegale no jajaja cualquiera que vaya al arco es gol le tengo que pegarle estoy seguro ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda hijo de puta era falta eso le quitó el balón y frenó el ataque toma gato si no gano yo reinicio la grabación se va la puta que lo parió olvídate tiene que salir bien la película si Burchett gol vamos golazo y así tenemos el primer golcito loco bien Burchett eh uy si 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 cantalo miralo tiene que hacer falta muchacho vamos que grande Burchett boludo tírasela que esta ahí ay que centro de mierda upa me la devuelve bien ganamos un corner hacelo 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 vamo vamo carajo vamo carajo vamo carajo pero el disparo salio desviado por la derecha mira la que tuvo este chabón me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salio mal bueno ahí vemos los cambios puta madre no 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 saque si quiere ganar saque si quiere ganar el árbitro da por finalizado el encuentro salieron victoriosos del choque y los jugadores estarán eufóricos al igual que sus seguidores después de su espléndida actuación de hoy gente ultimo partido ganamos y ascendemos eso quiero pensar jaja eh suspendio sharik la puta madre bueno jugadores tenemos eh bueno vamos a chequear esto en su clasificación ante ultimos anda a cagar a todos los rivales que estan segundos ah vamos primeros que carajo que carajo perdieron entonces ah no empataron porque tenían 21 bueno si gano soy campeón encima haciendo campeón no importa lo que pase tengo que ganar como sea vamos a hacer esto si por nandermal la puta que lo parió bueno vamos a afrontar este partido si con esta camiseta azul me gusta bueno por nander al perro este a este y nos vamos a poner al viejo acá tenemos que poner a a pima acá vamos a poner a a modric y esto es un ganar como sea bueno con esta formación vamos a salir eh matar o morir con minanda de capitán y modric juntos vamos 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 que tenemos que ganar y ascender vamos a dejar la presentación y todo buenas noches el partido de esta noche está a punto de empezar también está aquí para comentarlo conmigo Iñaki Cano buenas noches Juan Carlos y a todos los que han sintonizado esta retransmisión es un placer estar aquí contigo en esta tribuna así que allá vamos emoción y dramatismo al máximo la liga se decide en el último partido de la temporada ganarán aquí y se proclamarán campeones o no porque bueno Gil, venga para acá No, amigo, eso no fue nada Corre Modric Ay, si te hacieron un golazo Ay, ¿qué le pasó? Se frenó el hijo de puta Se frenaba Saque, si quiere ganar Listo, Marta, anda para allá, wow Amarilla Sacar amarilla Eso, eso Gol Cantalo, 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 cantalo Y si, vamos a hacer el gole como sea, loco Ganar y ganar ¿Qué me importa? Bueno, entonces vamos a hacer que haya un golecito más para que sea goleador Si es que podemos, ¿no? Qué buen pase, cómo juega, boludo el 10 Era un golazo, ¿eh? ¿Por qué no le pedía pena entrar al área? Eso, para seguir la jugada súper buena Solo lo dejo, que solo lo dejo Me equivoqué, botón Ahora no te equivoques, ahora no Golazo Golazo Catolo, Catolo, Catolo Qué golazo, qué golazo, qué golazo Han ampliado su ventaja Grande, Catolo Muchachos, esto está encaminado No la podemos cagar de ninguna manera Buen pase en profundidad ¿Qué se le ocurrirá ahora? Ah, me loco, me loco Al descanso Bueno, gente, no lo había hecho en el partido anterior Pero no importa, se los muestro igual acá Les dejo para que vean los datos del primer tiempo Eso, Hanson Buen pase en profundidad a la banda ¿Puede encontrar espacio? ¡No! Apreté el otro pase, chao Si era pase común Se la daba al pie Uy, cómo me la han metido en, hijo de puto No tiene a nadie a quien pasar Qué bien abrió la defensa Me bailo sabroso Qué bien Sáquenla, por favor No quiero complicaciones Pegales, qué tanto se hará venir Amarilla, bueno, bueno Y dale, a disfrutar Y dale, a disfrutar Merecido Merecidamente somos campeones Miren qué fiesta Esto demuestra la gran importancia de este título para los jugadores Gracias a ti Que grande, loco, somos campeones otra vez, agarre otra vez, le mandaba que tiraba si es la primera vez que sale el campeón. Vamos, 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 carajo. Bueno, a ver, tenemos estas cosas acá, campeones, mira, ascendió boca, eh, también, bien, ascendió boca, jugadores premios de la liga, ay, no tenemos premios acá. Eh, los partidos de Copa, salió campeón, Boca. A ver, esto de la Champions, salió campeón el Chelsea 4-0 contra el Barça. Y la UEFA, Liverpool 2-0 a Fiorentina. Bueno, ahí tienen el camino, todo. Eh, nada más. Jugador premio de la Copa. Mirá vos, qué raro. La Liga era en pase de gol, Kamsung. Anuncio, clasificación de clubes, subimos algo. Un poquito nada más. Y jugadores retirados. Maldini. Costa Curta, esto lo podemos comprar, eh, para el próximo mercado. Y bueno, vamos a darle OK. Bueno, ahí nos dan las cosas por ser gol, eh, asistidor del equipo. Y el otro fue por salir campeón. Así que, mirá, desciende. Getafe Gymnastic. Vamos, acá no quiero nada. Ni un partido quiero. Pero vamos a ver qué hay solamente. Jugadores pelados. Equipo ofensivo por jugadores expertos de cara al gol. Ah, no, pero yo no quiero partida de estos, eh. Si ustedes lo quieren, me lo dicen en los comentarios para cuando termine la próxima temporada. Y bueno, vamos a hacer esto rapidito y... El entrenamiento, bueno, esto no lo voy a hacer ahora. Solo voy a chequear... Los jugadores que están en mi lista, mirá. Y los jugadores libres. Esto lo voy a hacer para otro día. O sea, lo voy a dejar para otro video, digo. Porque es bastante. Y si no, se va a hacer muy largo. Solo voy a revisar esto y bueno. Y ya está. Y bueno, a ver si podemos poner en la lista alguno. Como Mascherano, por ejemplo. Eso ya sé. Ah, pensé que decía Berratti. Acá no existe Berratti. Oh, ya está por ahí. Oh. Pensé que decía De Sien, che. Uh, mirá Comis. Rapidísimo. ¿Qué carajo sabía la libre? ¿Cómo lo deja libre el Barça? Están en pedo. Eh, serían muchos robos comprar a este, ¿no? Le voy a añadir la lista por si acaso. Oh, man. Oh, esto es buenísimo, eh. He jugado una Liga Master con el Everton. Este jugador es muy bueno. Así que vamos a la lista. Uh, pensé que decía Berratti. Manchega, todo jugador es de nombre parecido. Por acá. Llorente. Mmm, no me nieve la lista, sí. Cochón. Uh, el Kun Agüero Libre. ¿Pero qué carajo es esto, amigo? Dejan a todos los buenos libros. Falta que dejen a Messi, no más libre. Así que, bueno, gente. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Comenten si quieren que jueguen para la próxima temporada con unos equipos especiales. Y bueno, eso. Suscríbanse para seguir viendo estos videos de Liga Master y hasta la próxima.